web y juega hoy septiembre de 5 del 2015 muchas veces lo barato sale caro en muchas ocasiones cuando hacemos una compra de una dotación por ejemplo para una empresa de camisetas de blue jeans de sudaderas de obreroles hay enviados por estas empresas representantes encargados de compras que obviamente para complacer a sus patrones para complacer a los supervisores de la empresa en las cotizaciones buscan lo más barato sin tener en cuenta la calidad en el caso específico de camisetas buscan las camisetas más baratas las mandan a estampar y cuando estas camisetas son lavadas y al dueño de las camisetas le pasa al ombligo del ombligo para arriba ya cuando los demás empleados empiezan a hacer reclamo ahí es cuando le toca a este empleado volver a mandar hacer la dotación en otra parte incrementando los costos y el presupuesto que estaba asignado por parte de esa empresa en ocasiones muchas personas que sufren para ver de cerca o de lejos para hacerle para evitar el alto costo que tiene unas gafas normales en una óptica que pasan de los 300 mil pesos unas buenas gafas unos buenos anteojos mandan se mandan a tomar la fórmula donde un oftalmólogo cualquiera la fórmula vale por ahí 20 25 mil pesos y se arriesgan con esa fórmula a mandar hacer los lentes usando su misma montura para sorpresa de muchos cuando se ponen estas gafas no ven como estaban viendo anteriormente porque estos lentes no tienen la amplitud que tenían los anteriores no tienen este anti reflejo para el brillo no tienen estos datos precisos de la fórmula original y al cliente le toca muchas veces ir a buscar los lentes viedos que están muchas veces en la caneca basura y que hace callado porque que reclamó hacer ya son lentes fueron cortados porque son unos los bloques así muchos de ellos vienen de la china lo recortan hacia el bulto sin tener en cuenta las distancias exactas que dan estos aparatos tan sofisticados que tienen algunas gps es en colombia y algunos centros oftalmológicos muy acreditados y les toca volver al conducto regular para hacer el gasto que hay que hacer más lo que perdieron con la osadía que tomaron de mandar hacer las cosas como estas camisetas que mandaron hacer que encogieron para ahorrarse unos pesos pero al cabo de los días se han dado cuenta que mandar hacer una dotación de camisetas mandar hacer unos anteojos unos anteojos es igual a la sumatoria de estos ensayos más lo que valen realmente las cosas en estos días un empleado de la empresa medio santiago fui a un lugar donde entrenan a nuevos expertos en el corte de cabello y qué pasa que yo me deje motilar pero cuando me iba al espejo y me vi trasquilada me tocó que me pusiera el acero y rapar me para para verme al menos más aceptable y que no me diera pena salida a la calle y esto ocurre en muchas situaciones de la vida el joven estaba buscando un ahorro por una peluquia dando tres cinco mil pesos y le tocó rapaz en la cabeza lo mismo que cuando van a restaurantes donde la comida es demasiado barata pues obviamente que estos platos que ofrecen estos restaurantes no van a tener el gusto la sazón que van a tener platos preparados en restaurantes con más experiencia donde sea un poco más costoso pero donde sepan realmente hacer las cosas que no les pase a ustedes tampoco que quieran ahorrar en el hospedaje a los que viajan a los que viajan vendiendo mercancías o de paseo que buscan los pedales baratos y lo primero después de pagar lo primero que encuentra uno cuando quita la comida tremendo pelo hay tirado sobre la sábana y eso cualquiera de ustedes que le toque le toca irse a buscar otro hotel así que muchas veces lo barato sale caro lo que tenemos que acudir es a lugares donde haya expertos en el tema de lo que estemos buscando y así sea un poco más caro sale más barato que invertir en cosas que al fin y al cabo no nos van a servir recuerden que está por camionetas para políticos moda publicidad toda la ciudad de medellín celular whatsapp 3 14 6 25 9904 con mis camisetas usted no pierde su dinero pues bien juega gracias gracias